Mira tengo la bi, mira le puedo pelear la bi, puedo ganar Voy yendo, voy yendo, voy de una Voy de una, voy de una Yo le puedo flashear lo que sea Yo le puedo flashear flaco, sigue, sigue Marisol Listo, igual bien, está saliendo Igual está bien Le saco esta planta, ojo ¿Cualquier flashearle la bi? Si quieres le flashean Hágalo, hágalo Natalia sigue limpándome Con 100 viene Tengo la wave en la guerra Dejalo, dejalo ¿Y cómo salí flaco? Flasheo nomás Ya está bien, está bien, sacamos pa Tengo que haber salido antes nomás, pero pico Si, yo perdí la wave completa Oh, tiene nivel 6 este weón Cuidado, sale nomás, puede tener la bi Perdí la wave completa por esa wey Pero, supongo que fue ward Estoy bien, estoy bien Flasheo la bi Yo salgo pa Oh Gucci Estoy saliendo pa No peleemos eso ratón No, tranqui, chunkeo no Voy a moverme entonces Se corre pa, se se corre pa, voy Ah, con cadena No tengo nada Tiene clash eh Ya, chunkeo Cadena en 2, 1 Voy, de cara Subió, amigo Subiendo Está en el cielo Cuero, 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 cuero No te dejan bien Sigo, no tengo cadena, tengo daño no Llego, le digo Buena, bonita Bicho free Sácalo ustedes que yo tengo que ir mid Yo lo puedo hacer free Yo estoy free Estos bichitos de ley ¿Me buscáis algo? Lo voy a pegar, quita a la amiga animal Si No, creo que da pa matar No le moramos No le recibo la wave en la torre No le recibo la wave en la torre Andale, anda recibo la wave Eh Kennen, maybe viene pa' acaso No pasa nada No, creo que se movió para cualquier ahí Si Si es que te pego al Kennen yo te pego Si no no Uh, cayó Tengo ex-sau Tengo ex-sau Tengo ex-sau Tengo ex-sau Te pego a Kennen Te pego a Kennen, te pego a Kennen Te pego a Kennen Te pego a Kennen No es bueno, no es bueno, hermano Estoy bien No, canché que está atrás, bueno Cuidado Miren, maybe tú puedes tomar eso Miren este en así No sé El que me va a caer El super no tiene flash Natalia creo que va aquí O por si acaso Mira, podemos ir acá, podemos ir acá Esperen, en serio Yo no llego todavía ¿Listo? Fuera Luis ¿Está ahí bien, Lelo? No, no No, Lelo está muerto Ven, ulti va a salir Bueno, ultiar, maybe No me puede flasher Vamos a matar Claro, bueno ¿Te separaron? Espérame a mí, ven, ulti Aldean el 3 Aldean el 3 Así que... Mira Es que muy lobo a la Thalia, ¿no? Buena, role Estoy acá, role Sí Yo no tengo CDs Yo es que... Oye, Kennen puede bajar Al este, el super, el super no tiene flash La vi arriba, la vieron Voy bajando Voy bajando, cabrón Yo estoy... Voy Lelo Llega el Rocky Llega el Rocky No, nadie, no tiene nada Rocky Oh, no tengo nada, conchito madre ¿Dónde está la Thalia? Sí, me voy a joder Eh, tenemos el Heraldo Podemos salir de esa top Mato Yo soy Heraldo Free Uh, la cara de la que fallo, soy un brazo Bueno igual, bueno igual Creo Sí, la mato, la mato Ya Lo mato igual, lo mato igual, Lalo Chúbalo Mátalo, por favor No lo mato, weón Voy llegando Lalo Ya, matemos a este culiados Hizo la crucifixion Ya, está bien, esa play Aviso Puta, perdón Lalo Ya, vamos al Heraldo de nuevo Eso nada Me meto Mira la Thalia, estás muy bien metido Mira la Thalia, estás muy bien metido Vamos a ir por atrás, pero no A la vi, a la vi A la vi, a la vi Fue ahí, fue ahí, fue ahí Fue ahí Tenemos ulti, yo estoy safe Oh, nice Saca un caen a la vi Saca reser Saca reser La caiza, la caiza me manchoteó ¿Te vas a ocupar clean? No tengo nada más Uh, caiza en uno NT Fuera Ahí me Me manchoteó la caiza ¿A quién engarra esto BR? Ah, la vi La vi Le voy a meter acá a bot nada más ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? Puedo tepear en mid Puedo tepear en mid En 4 segundos En 2 segundos tepeo Voy, 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 voy Voy, voy, voy La caiza es la más fuerte eh Caiza, 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 caiza Caiza, caiza, caiza ¿Cacho? Quieren ulti, quieren AR, quieren AR Quieren AR Muy lento Juega, lento A los CD A los CD A los CD A los CD Háblese a los CD Escuchemos esto y salimos por acá Y a dragón Oye, la taría de culia La que aguantó nos murió, wey La arcángel es muy ok Ese es un poco culiado Y la otra mierda Háganlo nomás, empécenlo Voy a matar acá Mira, mira Estoy contigo, derratanse y pegue a un arma Dale Mira, mira, mira Uh, se le dio vuelta A la chain, a la chain Go, go, go Listo, nada Drake, Drake, Drake ¿Qué? Salió a tablilla Ahora la ganamos de 3 Venía, debaté Sí Después la ganamos Uhhh, mira que me mata Uhhh, que wea lo que me pegó, weon Tengo el TP, eh Le podí sacar la banchi y le flasheo Voy, voy yendo Voy, voy yendo Go, go, go Go, de una, de una, flash Voy, voy yendo Me flashe Está muerto, está muerto Voy yendo, voy yendo Vamos a morir Voy yendo Al kill Mira, uh, tu gato Al Kennen, Kennen, Kennen Hay que terminar el Kennen Buena Buena, eh Buena Eh, te peo atrás, te peo atrás Ya fue Estoy acá atrás Dale, dale, dale Kennen, no sé, puede tener el TP Tengo doble cadena Doble cadena Slav y el Fue nomás Lo dejaron solo Drake Está ahí dos minutos Oye, voy a machero a la Thalilla en bot Si overextienden, me la puedo matar Hay que pegar el Drake Hay que pegar el Drake Hay que hacer algún pick Meternos en su jungla, wea random Si no, vamos a perder igual Si Hay que buscar el Kennen Está el rojo o no? Mira, mira La Kay se acá Kay se acá Acá los dos No tienen flash ni cleans ¿Se lo mataron? ¿Se lo mataron? ¿Se lo mataron? ¡Dale, Lalo! ¡No! Bien igual Perdieron ese tempo Estoy yendo ¿Tengo D? Estoy yendo Ah, basta que tienen, wea No hay que salir ¿Sabes? Te están tirando todo Flaco, mira como le hago la Magician Mi action Una vez Oh my god Ojo Ojito, ojito Que la Lía Se murió Oye, mira acá Flaco Mira el Yankee No tiene ulti O si tiene? Oh my god Cuidado, Kennen Oh, f... Oh, f... Oh, f... No, estamos GG No, eres horrible GG Ah, si no tenía como escaparme tampoco Bueno, no pasa nada, vamos al siguiente chat, primera partida Top Diff, pico No pasa nada, para la otra vez no es por... YAAAW Vamos a ir a Migan Top Diff Ah, compo Diff Ponganle el toque, ready, ready, ready No, que en el Migan, si el Migan lo dio todo, bueno Nos comimos ese flanqueo y cagámoslo, pico Flaco El flaco siempre se pelea con el slow, no cacho, que wea Flaco, algo está fallando Lo mismo el campeón culiao Flaco, hay algo que está fallando, que wea Hay algo que está fallando, wea No puede ser, todo lo juero Ah, el daño Hay algo que está pasando, wea Flaco, algo está pasando, tiene que jugar magro, estoy muy cagón Parece, parece que sí No, Maldraff en verdad, pero pico Tampoco los juegos tan mal Después de MidGames se nos complicó porque el Kena nos hacía cagado Baby, no me llames Baby No Me gusta la Camil Galio Camil Galio, Camil Galio Camil Galio contra ese equipo e Insight Se lo juro, se lo juro Si, si, si Dale, dale Ahora me pica en una Sir Me pica en una Sir Me pica en una Sir Ah, pero era, dile que es Camil mejor, po No Dile, dile que es Sir Dile que es Sir No, no que es Sir Galio Dile que es Comodín Es que digo porque acá te pueden sacar la Camil, po, weon No la van a sacar, weon No, si la sacan literal hacemos remake Rumble, oh my goodness No, no empecemos con el Rumble Oh my god Pero quien chucha juega Rumble, weon Ya Ya, ya, te voy a demostrar mi talento con Galio Para todos los que dicen que Guaranj que los carrea solo Para todos los que dicen que Guaranj que los carrea solo, weon Voy a demostrar porque el Galio era el carry de ese equipo, weon Quien? La gano solo Atención, señores Atención, señores Atención, señores Que se viene el Galio No, es que ya no se puede hacer como la wea bien Como para sacar ventaja Ah, este macho pegue una de mierda, eh Pero me la banco como un puto nazi A mi no me van a matar No, me va Tengo TP igual Se lo saco Te gaso Esta conche de tu madre, weon Maybe te quiere matar creo Para ese nomas Ungla top, si ahí lo tenia aca amiga Dale El Atrox vacio Yo yendo Lo podes chacer con gold Dale 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 Atrox ta mia Me hagas todo Tengo nada mas Tengo nada mas Ojo Atrox no esta Acá llego, llego, llego Va comenzamos a arreglar el Nartor Eh, eh, este nazi Flasho la garma Bueno, murio Fack Hay Fack Hay Fack Luzas en uno No nos vuelvan Tengo ulti Tengo ulti Si, 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 tengo algo Vuelta a mi Ah, dale esta eh Chinsa, chinsa, chinsa Tiene 5 ¿Está down? Vamos a seguir Tiene flash ese Tiene flash ese Uh, que va abajo Creo que va bajando Atrox Ese no tiene flash Tiene algo Listo, listo Mira Deberia morir 100% No hay No hay Estás respetando Mira Mira ¿Fuego? Cuidado como cover, puchar eso y muerda A las jungles, porque no me roban La idea de las jungles no pasa si no rotis están agresos Puchamos, puchamos Si tiene la chinsa, mira cuando estas jugando Igual mira tiene ignite, si le doy vuelta a ese no la rompi Si, si lo podria haber hecho pero no se donde esta el chinsa Y tiene flash No los podemos sacar Mira flaco Estoy ahí, seguir ahí 1, 2, 3 voy Oh Ok, yo no llego nazi, yo no puedo hacer nada mas Oye, Atrox te puede caer Cuidado con Atrox Cuidado con Atrox Truban saca la wey Truban Nazi, que pasa weon? Como jugaste a esa wea? Como un puto nazi si yo soy otro pegalo Buena Murió Buena Cuidado con Atrox ¿Puedo depopiar Churella acá? Cuidado con El Smulder El Smulder no ha dado el cierre igual Ok, listo Atrox tiene DP eh, ojo Oh bueno para top Eh... TP a top Oh, mira este culeo Está chinsado? Chinsado 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 El Atrox recién se esta moviendo Cuidado bien, debe venir el Lucian Nosotros están Lo están viendo el Atrox Nice, 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 nice Lucian por abajo Tengo que ir a botón 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 Cuidado Atrox Tranqui Llevamos ¿Tú? Al homble, al homble Ahí Igual se lo llevaron Creo, ¿no? ¿A otro? Sí, lo sacaron Se lo llevó al chinsado ¿Podemos puchar medio? Tengo que ir a no No tengo como No sé, tenéis que followearlo con la ulti del flow Dale Yo estoy muerto acá creo Morí ¿Flachó este buen? Me hace pico en la C Estoy en medio, ¿no? Faxima, güey, yo puedo preparar Ghost Shurelia acá Eh, atrás, atrás, atrás Cuidado atrás Tengo R, tengo R Estoy contigo, Role Al Atrox, Al Atrox, Al Atrox ¿Listos? ¿Salgamos? Vamos por pegarle al Atrox Estoy bueno Listo, listo, listo Voy caminando a medio Listo, listo, listo Listo, listo Venimos de dos play Se va atroxing, se va atroxing Se va atroxing, se va atroxing Ojo acá el fuck Ojo acá el fuck Voy llegando, voy, voy Si Pega con los de arriba, que van a pegar mucho Si, low, no puedo hittear Oh, chancho culea lo que pega Ten uno Yo ahí no tenía el ulti, Juan Voy a lagar mano a flash acá Lagar mano a flash acá Lagar mano a flash acá Lagar mano a flash Se mueren, deberíamos Tienen que intentar Baron No podemos No hay daño Tengo ulti Y yo tengo ulti No tenemos daño, o sea, tendríamos que hacer full foggy un trozo Pero no va a poder Igual no, 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 no sé cuánto daño ya tenemos la orden Tiremos esto ahora si podemos Ahora que no tienes tanto push Es en mid Estoy Listo, 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 listo Cuidado el roll le quedo en nada Sale nomás, sale nomás, el roll le quedo en nada Vale, te lo debes de pelear Acá le tiré un town Mira No, no, no No tiene flash, no tiene flash Ahí está, ahí está Tengo ulti Tengo ulti El luce no Sale, sale, sale Ya, el ulti Ok Vale, rotemos No, no salimos Bueno, salimos Voy a intentar Nashor, tal vez Si Estamos alargando mucho el explay Yo tengo ulti El ulti Mulder está en 80% ¿No está? El flaco inicia con la R nomás De una Flaco pa' acá Ahí tenemos vision Ok Miren estos dos Al... 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 Al, 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 al Le tiré knife Voy, 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 mira Dale, dale No se muen Al, al, al Se muera Al, 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 al Al, al, al Hay que ir al drape Tal vez el governor Primero hermano Al, 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 al Al, 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 al Al, 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 al Le puedo flashear Tengo Zeni Necesito a game conmigo Llevado a game que te mi road Tengo... Tengo... Te puedo tirarle ahí, pudiste pelear acá Qué hueá hizo flasheo Chokeo 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 choc Tienes la E Igual esta la smulder sola Asi que no, la hacemos la sola Somos free El smulder esta juan Flaco, me acompaña y le hacemos un pick up rápido No tiene flash esto Mira mira que hay un weon metido Cuidado Ulti en 15 yo Si si si, con vea flaco, con vea flaco No tengo ulti si, no tengo Tengo a todo A tu muro Todos flacharon Todos Algo nuevas Los que van Recien flasheo el smulder en full Mira mira, ya fue, intentemos hacer alguna wea Si vamos a perder igual Buena Tiro sonia Osea ulti Buena Esta la karma en 1 Salimos a 15, salimos a 15 No se Oh ese conche de tu madre Que no es de la chue Oh te pega poco rolliro Que hacha rolliro Oh Igual salimos a nosotros no ande Voy a poner un pink 8 R en 8 Tengo ulti en 5 Ulti en 5 Tengo R Tengo R Tengo R Buena Buenisima Pero weon No 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 Que wea fue eso weon Ya, probamos el Jervan Entonces ahora vamos a volver a jugar Lucien Osea, lees inibi Yo hubiese buscado robártelo Porque weon, estaban de la nada Estaban peleando acá weon Los ultimo te hicieron Lampar el Baron 5 de 5 Puta di todo con mi galio weon Que matchas de mierda Te agraste el luce weon Yo pensaba que te iba de hacer full AP weon Asi no es la build? No se, estoy viendo y todo Esta es la mas, mejor winrate weon Pero si, la otra DLT esta es mas de support Igual me lo hacía pib Mira, estoy seguro de salir top damage O segundo La ola era con Lish Bane hermano Porque si nos llega con la pasiva del galio No, se pegué como un Nazi Casi top damage Igual, drafteamos como el pico weon No podemos las piquear un Rumble weon